¡Hola Goblins! ¿Cómo están? Si me escucharon un ratito, que se porque no sé, estoy dudando porque hay veces que su mierda se traba cuando saluda empieza después de que saluda. ¡Ajá! Y eso es lo que pasa. ¡Y hola Goblins! ¿Cómo están? Y volvemos con la serie de mods más querida de todas. La serie más seguida de ustedes tiene ya 14 repeticiones. ¡Ajá! 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 Y 212 reproducciones. Tengo un poco de lag, ya saben. Bueno, les cuento lo que pasó. Yo quise grabar y pasó esto. O sea, hice trampa para poner este arbolito acá. ¿No? Entonces este era el primero que pusimos. Entonces no me dio nada. Entonces planté otro que sí me dio. Entonces rompí y me dio muchos arbolitos y bueno, como verán la mayoría están plantados por acá. Y voy a terminar teniendo un bosque de resina. Esa fue la única trampa que hicimos. O sea, poner una más. La única y la última. O sea, y morí. Y... Y acá está mi tumba. Mmm... Andrés Andrés me reventó. Cada vez que muera, tengo que hacer la tumba. Ajá. Así que vamos a ir a minar en este capítulo. Nos vamos a dedicar a minar. Y nos importa un poco si les parece horrido. Ustedes minan el video porque van a... a ver... items de los mods. Juego. Probablemente vean... Nuevas horas de los mods. Ajá. Hores de los mods. Bueno, voy a picar yo Ah, voy a dejar calentándola No, en serio, pensé que ibas a otro Voy a dejar quemando la resina Creo que esto podía quemar No, no puede Cambió la versión peor Creo que nunca se pudo Igual no sé No, sí se podía porque es de madera, loco También se puede con un pico Sí, ya sé Vamos a picar A ver Busca carbón Ahí está el ámbar Sí, necesito carbón urgente Uy, rompelo No tenía antorchas No, rompé los pasos de cuarzo, chabón Oh, ya Pero es lo único que ilumina esta zona, creo Esto Piezas de Lego Me las quedo yo Lugares peligrosos No, por favor, si no Ahora vamos a seguir mineando por acá Esto alumbra Es del Soundcraft No, es de un mod Ah, no, en serio Es el de Minecraft normal Mira, acá está el mod Bueno, perdonen porque no tengo todo Mod Creo que era Eh, advanced solar panels No Bueno No lo recuerdes Digo, o sea Porque yo no uso ese mod mucho Eh, computercraft no lo voy a usar Porque no sé cómo se usa Tengo que ver la wiki Y no tenemos ganas O una O una O una guía Como va a ser Ah Me Mateo, hijas Digo vacas Y me puede hacer mi casco de cuarzo Un casquito Derecho de autor No, para que de acá No, no, no Esperen 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 Goblins No sé qué pasó Creo que el monitor Se El monitor Se apagó Si, el monitor Se apagó Espero Espero que no le pase nada Si se nos quema Cagamos A ver A ver Oh, piedra Es lo que necesito Yo más que todo Voy a volver A la superficie Oh Es de bueno Escuchaste el Soundcraft Un monitor ¿Qué es eso? Es esto No, ¿qué es esto? El monitor El monitor Está en la última Me parece Bueno, Goblins El monitor Está haciendo cosas raras Y creo que el capítulo Se llamó así Mi monitor Está haciendo cosas raritas Mi monitor Hace cosas raras A ver A ver A ver A ver que necesito Cobre Oh, ¿estoy bien fácil? Estoy normal Vamos a dormir Hay mucho Spoon cerca No No sabía Que también hay esqueloide Pero el esqueloide Se debe de estar tomando Actualmente No No, esqueloide Hijo de puta En estas versiones Es casi imposible Que te derren Los esqueletos R que es la 1.4 Es muy útil Y le derren de todos Oh, miren Mi mascota araña Tomás, cuéntale La historia De tu araña mascota Es para decir La de Gay Gamer John tenía una mascota araña No Pero a mí no me A mí no me mató la araña Solo la tenía cerrada En un cuarto De día la tenía conmigo Menos Y cuando se estaba Y de día Cuando estaba poniéndose En el sol La metía en una jaula El esqueleto está Abajo de la sombra Morite Ah, rebug 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 Guárdate ahí abajo Ahí hay otro Sí, yo lo vi Ahí está Hijo de su madre Quédate ahí abajo Cubriste Para curarte Tengo que talar madera Y no hay mobs cerca O sea, mobs peligrosos Lo único que hay O sea, en kilómetros En la redonda No vio nada No, 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 no No, 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 no Y de seguro La mayoría Está abajo De la tierra Así que Ah... ASHAAAA I don't have scar I don't have scar Ah, pero Chon está lleno de polletes Si, yo si ¿De dónde crees que saqué esta cifra? Bueno, espero que no me digan tramposo Porque esto lo hice sin trampa El único que hice fue plantar este arbolito Y... Bueno Goblins No sé por qué, pero estoy viendo Y sé que muchos no ven el final de los videos El cual en el final de los videos Siempre les dejamos... O sea, en el final de los videos Es cuando mostramos las cosas más importantes Importantes, entre comillas Cuando nos pasan las cosas del título Ajá Pero miren los locos O sea, la fiesta de los mobs O sea, está en el final Que llego a mi casa Y está... Y hay un creeper Un angry zombie Dos zombies normales Dos arañas Y nada más creo que era así Que lo estaban esperando en la puerta de la casa Y lo mataron No, no lo mataron, sobrevivió Pero después me mataron Pero después me mataron una horda Una horda de anti-zombies en el otro capítulo Lo que... Yo no sé por qué es que no tenía esto Un maldito café Así que voy a empezar a guardar las semillas Y comida O sea... Comida no esta... Si no la... Ah, no tengo papa ¿A qué hora te vas a dar? Eh... Y 36 Ay goblins Recomiendennos Porque... Ya no nos sentimos un poco inútiles con tan pocos goblins O sea... O sea... No... Les queremos decir que recomiendennos Eh... No... O sea... Que nos recomienden Así... Como canal Y que también nos recomienden Eh... Que nos den consejos de qué grabador podemos usar Porque el screen capturer está como en su fase terminal Ajá O sea... Que necesitamos un capturor gratis Que sea muy bueno Ajá O sea... Que no sea pirata O sea... Si encuentran fraps pirata No lo quiero Y yo quiero algo original No me gusta mucho lo pirata Lo odio Por eso es que tengo Minecraft Premium Y además porque es un lindo juego Y... Y... Vale la pena comprar Gastar unos dólares Para... En este juego Y en Club World también Sí... Que también lo vamos a comprar Pero por ahora lo tenemos pirata Porque... Eh... Todavía no está en la alfa Y... Y no es actualizable O sea... Está en la alfa Y... No es actualizable Así que vamos a esperar a que esté la versión final Y... A ver qué pasa Pam, 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 pam Los chiles hacen más grandes y tiene dos días Y... 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 Ese mismo chabón Tiene que aplastar hongos y tortugas O sea... ¿Qué carajo tenía en la cabeza? Eh... Drogas Smokey... ¿Qué? ¿Qué? Ajá... Eso mismo estaría diciendo El creador de Mario 2 Es lo mismo que Minecraft O sea... ¿Qué tenía en la cabeza Al crear un juego Hecho con cubos Que se parece a los Rubik Y que hay Posh Y que hay dos mundos Más raros Que... Que... Yertarse a adrenalina Y correr más rápido Que Usain Bolt Eeeem... Ya está terminando este video Y... Espero que les haya gustado Y... Un saludo a todos Suscríbanse Recomiendenos Comenten Y agreguen los favoritos Chau chau Nos vemos